¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Dos meses después, vuelve el Cazando Mitos, una serie que os encanta. Así que ya sabéis, reventad el botón de like si queréis que la haga más así dualmente, porque el de esta semana es un auténtico videazo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos mitos. ¡Let's go! Y vamos con el primero que dice lo siguiente. Si pones la cámara de Cypher delante de tu cara mientras disparas, no hace efecto el ojo de Reina, al igual que con el bot Alarma de Killjoy. Así que vamos a probarlo de las dos maneras. Como veis, estoy con Cypher, me va a tirar la flash a media altura, y como vais a poder observar, chicos y chicas, me ciega perfectamente. Si la tengo activa no tendría mucho sentido, así que por lo tanto, este es un mito cazado. Pero toca ver a Killjoy. ¿Pasará lo mismo que con Cypher? Pues como vais a ver ahora mismo en pantalla, chicos y chicas, nos agachamos, nos ponemos a media altura, y como veis, no ciega. Por lo tanto, con Killjoy sí podemos utilizar este truco. Siguiente mito de la mano de Power, uno de los más votados. Un bot Alarma se puede ver a través del vídeo de Aspen y lo puedes romper. Vamos a ver si es posible, chicos y chicas, si podemos ver el robot Alarma detrás del vidrio. Y efectivamente, lo podemos hacer. Por lo tanto, es un mito confirmado. Pero quiero que veáis una cosa que me ha parecido muy curiosa testeando, y es que el robot te puede explotar aunque no rompas el vidrio, y cuando explota, no lo rompe. ¿Qué curiosidades que quería compartir con vosotros? Y ahora vamos con uno de los mitos que más me ha gustado. Lego Croto, buen nombre. La torreta de Killjoy puede ver a la perfección en la ulti de Viper. Vamos a ello. Yo, la verdad, no tenía ni idea de qué iba a pasar. Va a poner la torreta en la posición típica antes de que la ulti se haga efectiva. Sí dispara, pero una vez dentro de la ulti, chicos y chicas, la torreta no dispara. Me parece una locura, a pesar de que estéis al lado. ¿Alguien de vosotros sabía esto? Yo no tenía ni idea. Por lo tanto, es un mito. Cazado. Y seguimos. Ahora es el turno de Omen. Se puede cegar a Omen cuando usa su ultimate y luego regresa. Lo vamos a decir así. Vamos a suponer que es una confirmación. Y como vais a ver, el Fénix me va a cegar justo cuando yo voy a utilizar mi ulti. Y como vais a ver en pantalla, chicos y chicas, sí me ciego. Por lo tanto, si vuelvo instantáneamente, me va a cegar. Lo vamos a ver de nuevo. Me ciega. Y a la hora de volver, sigo completamente cegado. Así que es un mito. Confirmado. A Fonti también le gusta a Omen y dice. Omen puede tirar la ultimate arriba de la spike para agarrarla y luego cancelarla. De esta forma agarraría la spike con la ulti. Vamos a ver si es verdad. Como veis, tengo la spike justo delante. Me voy a tepear justo donde está la spike. Y como veis, chicos y chicas, no se puede coger. Pero os voy a enseñar un truco que quiero que sepáis. Y es que tú puedes dropear la bomba en cualquier sitio mientras está tu ulti activa. Y luego cancelarla. Por ejemplo, dropeársela a un aliado mientras tú te quedas lurkeando. Así que, por lo tanto, es un mito. Cazado. Turno de Soba. Iván dice. Si agarras el timing perfecto con la ulti de Soba y el Omen enemigo usa su ulti cuando marques a Omen, puedes ver dónde se tepeó. Vamos a ver si es verdad, chicos y chicas. Como sabéis, no lo vamos a ver en el minimapa, pero quiero ver si se ve a través de las paredes. He dado al Omen, pero si no supiese dónde se tepeaba, no tendría ni idea. Porque no aparecen los rayos X que aparecerían con el resto de agentes. Así que, por lo tanto, es un mito. Cazado. Jaime dice. Si matan a alguien con la flecha sonar de Soba clavada, esta queda flotando en el aire. Buena pregunta. Yo creía que la flecha no hacía nada. Pero como vamos a ver a continuación. Por cierto, se lo voy a clavar en la tula, que es donde más duele. Se queda flotando en el aire y sigue activa. Muy interesante. Así que es un mito. Confirmado. Ahora es el turno de Raze. Mario dice. Como pasa con Jet, Raze tampoco puede lanzar las granadas si está en las cuerdas de Split. Son agentes que no utilizo. Así que vamos a ver si es verdad. Como veis, chicos y chicas, subo la cuerda y no puedo usar la Q, la E, la C, nada. Muchos os preguntaréis. Vale, pero si la tienes puesta de antemano, tampoco puedes hacer nada. Así que es otro mito. Confirmado. Como sabéis, la explosión de los C4 de Raze desplaza a agentes también a la rumba. Pero, ¿se puede alterar el curso de las cárceles de Cypher justo cuando la Raze hace explotar su C4? Vamos a suponer que es una afirmación, que sí se puede hacerlo. Así que como vais a ver, chicos y chicas, me timeo perfectamente con el Cypher. Y no, no se puede por mal que lo intentamos. Esa me ha salido un poquito más. Vamos a repetir. Explota justo al lado de la cárcel, pero esta sigue su trayectoria. Así que es un mito. Cazado. Último mito. Y con eso acabamos el vídeo de hoy. Recordad decir todos vuestros mitos en los comentarios para que yo los compruebe. Jonathan dice. El Molotov de Fenix puede destruir los nano enjambres de Killjoy. Vamos a ver si es verdad. Esto es muy, muy curioso. Como vais a ver, pongo dos nano enjambres. Típica posición donde plantas tu Spice. Pero el Molotov no acaba con los nano enjambres. Así que por lo tanto, ventaja para las Killjoys. Y es un mito. Cazado. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado. Lo dicho, si queréis más Cazando mitos, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.